Dracarys A dracarys Whispers her name In the ears ¿Quieres tu propio servidor Para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas Y disfruta con los servidores Que mi nitrado tiene para ofrecerte Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft Y muchos más Así como servidores como para TeamSkid Entre otros Encuentra el link para tu propio servidor Aquí abajo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Bienvenido gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo en mi canal Y hoy estamos aquí para patrocinar Un servidor llamado Elegius Que también es partnership En mi Discord Que allí también podéis entrar Desde allí en el Discord Porque tiene que estar Obligatoriamente en el Discord Si queréis estar en este servidor Bien, pues este servidor Cuenta con tres mapas Uno PvE Y dos PvP El de PvE es Ragnarok Y los de PvP Son Valguero Y la isla Ahora os diré Todos los detalles Que tiene este servidor Bien, pues el servidor Es lo siguiente El PvE Abastece De todo tipo de ventas Ya que ahí se encuentra El mercado Está el mercado En el En el de PvE Porque en PvP Pues ya sabéis la gente Como es el PvP Que empiezan a romperlo Porque sí Lo mejor es tenerlo En un PvE Y ya está O sea Si queréis comprar algo Tienes que ir al servidor de PvE Y será Uso exclusivo Para los de PvE Los de PvE Solo podrán acceder Avisando Antes Con un mercader Admin O moderador O sea Si queréis ir Al mercado Si tiene un servidor PvP Tienes que avisar A unos De mercader Algún admin O moderador Del servidor Si no No podréis ir A comprar También se puede Rolear En el Ya que hay dos Reinos Los cuales Podrás vivir Allí Por un módico Precio Los tres mapas Tienen dinos De DLC Así que Fomentamos Que las donaciones Sean Porque te gusta El servidor Aunque Disponemos De bastas Tres Packs De donación O sea Tienen packs De donación Si tú Donas Te dan un kit Especial Como lo hago yo Que lo hago yo Que doy un kit Especial A todos aquellos Que están Miembro Del canal Y bien Ahora ya vamos Con lo que tiene El servidor Algunas estadísticas Que tiene Y son las siguientes O es un por cuatro De recolección No está mal Un por cuatro Está bien También Muy fácil Tiene auto engrams Luego las tribus De pvpe Son por cuatro En pvpe No tiene límite Creo Porque dice Que menos en pvpe Pero en pvpe Tiene un límite De cuatro Hay alianzas Los drops Están modificados No sé Que trae exactamente Los mods Los drops Porque no No dice lo que tiene Pero están modificados Y luego tiene Eventos Y misiones diarias En el juego Que esto funciona En el pvpe Al menos Por lo menos Lo que viste en pvpe No sé si en pvpe También Pero en pvpe Podéis hacer misiones Que ponga Por ejemplo El administrador Que ponga No sé Diaria También a tal dino Y él te dará Dinero Del mercado Si cumples esa misión También Tiene semanales Que serán Un poco más difíciles Y luego ya Las mensuales Pues serán Mucho más difíciles Es como los juegos Por ejemplo De Fortnite Que Para un ejemplo O Call of Duty O lo que sea Que salen estas misiones De diarias Semanales Mensuales Y tienes que ir Completándolas Y depende de la misión Que completéis Pues dará una cantidad De dinero Para el mercado Puede ser Mucho Poco O más Depende de la misión Que hagas Si la de Por ejemplo La semanal A lo mejor te dan No sé 500 monedas Por ejemplo Es un ejemplo No es que Me lo haya dicho Pero Es un ejemplo Y luego la mensual A lo mejor te dan 1000 ¿Vale? Es un ejemplo Y puede que den Todo esto Luego también Pues tienen subastas Como estáis viendo en el vídeo Que tienen un puesto Subastas En el PVE Y la verdad Que mola mucho Este servidor Si yo tuviese tiempo Entraría a jugar Directamente a este servidor La verdad Porque mola un montón A lo mejor me animo Y cuando te queda el tiempo Si todavía Este servidor sigue Yo le entro Al menos en el PVE Me voy a quedar En el PVE No voy a ir En el PVE Que se espabilen Los de allí Yo no voy a ir Al PVE Para nada Me quedaría En este En el PVE Este La verdad Aunque sea Ragnarok Que Bueno Ragnarok Me gusta Aunque Dice Que si Que se habrán Bueno Que añadirán mapas Si Dependiendo de la gente Que juega en el servidor O sea Si hay gente jugando Se abrirán más mapas O sea Puede que el próximo Habrá en Crystal Lines Ya que los mapas gratuitos Son Los únicos Que Favorecen Los de pago No favorecen mucho Porque los de pago No lo tiene todo el mundo Y Esos No lo juega Casi nadie La verdad Molería que Si Que pusiera Crystal Lines Y que ponga allí Los dragones de roca Y que sea PV también Crystal Lines Por favor Que sea PV si pones Crystal Lines Y Luego pues Ya está Esto es lo máximo Que puedes ir Y Nada Os recomiendo este servidor La verdad que Mola un montón Dale una oportunidad Y si queréis PVP Pues vais a pegar allí Porque ya sé Que mucho queréis PVP Y Así que nada Este servidor Puedes entrar Cuando queráis Se llama Erygius Y el mercado Está pues en el centro Del mapa Está en el puente De piedra Que hay Ya sabéis Que en Renaro Que hay un puente De piedra De los cañones Pues ahí está el mercado Y está bien hecho Está bien hecho Es de piedra Pero Al menos No da lag Como Otras construcciones O no sé por qué Pero hay construcciones De piedra Que dan Super lag Este al menos No Este no me da lag Ninguno Así que gente Os dejo por aquí Este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis dejar un me gusta Si os gusta el servidor Entradle Podéis entrar Tiene cruce Con dos mapas más Que son Valguero Y la isla Para PVP Y el gran árbol Que es PVE Y también es de rol Así que nada gente Os dejo por aquí Este vídeo Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós DRAGARIS DRAGARIS Subtitulado